¡Aplausos! 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 Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor. ¡Tirmes! ¡Que ahí voy yo! Hace revista, luego, luego al escuadrón. ¡Músicos de arreal! ¡La Valentina quiero oírla, pero ya! Y aquel que no le guste el buste, que lo tire y monte a ray. Y aquel que no le guste el buste, que lo tire y monte a ray. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!